Nunca supiste que andaba pensando Ni mucho menos mirando Cada cosa que decías Más de una noche yo estuve soñando Que tú también me sentías Que tú también me querías Menos fácil teniéndote al lado Y aunque no lo hayas notado Es más fácil mi vida ¿Cómo me mira? Y sin poder tenerla ¿Cómo me mira? Cuando puedo verla ¿Cómo me mira? Tierra ojo y tierna ¿Cómo me mira? Queremos quererla ¿Cómo me mira? No hago más que pensar en ti ¿Cómo me mira? Estando tan cerca Como un hombre mío Lástima lo que te quise querer Peor aún que te quiera Y que te siga esperando La otra noche te estuve mirando Para tenerte grabada Y que no me duela tanto Es menos fácil teniéndote al lado Y aunque no lo hayas notado Es más fácil mi vida ¿Cómo me mira? ¿Cómo me mira? Y sin poder tenerla ¿Cómo me mira? ¿Cuándo puedo verla? ¿Cómo me mira? De reojo y tierna ¿Cómo me mira? Queremos quererla Queremos quererla Queremos quererla ¿Cómo me mira? No hago más que pensar en ti ¿Cómo me mira? Estando tan cerca ¿Cómo me mira? Cuando me mira Y aunque me mire No sabrás qué está pasando ¿Cómo me mira? Cuando me mira Como me mira Cuando es noche Y mira abajo Mirándote yo he pasado Noches que no sabrás Mirándote he pasado Más de mil noches Que nunca sabrás No juegues más Nunca apelame Señor mi mamá Mirándote Porque este amor que me guardo Que no te Es solo mío y no más No aguanto una noche más Noches que no sabrás Mirándote yo he pasado Noches que no sabrás Al otro lado del río Al otro lado del río Y yo me vine a sentar No juegues más Con tu apelame Señor mi mamá Mirándote Porque este amor que me guardo Que en noche Es solo mío y no más No aguanto una noche más Noches que no sabrás No ojos que no sabrás 익 No